Hola a todos, estáis con SmithTeams1 y el día de hoy vamos a ver esta arma legendaria gratis, llamada Vifter. Es una variante del fusil Fall, metálica con partes de madera y distinguida raya azul en la empuñadura. Como ya sabéis, a estas armas se les puede cambiar los accesorios que le vienen por defecto, pero habrá gente que no controle mucho de esto y las quiera usar así tal y como vienen sin complicarse mucho la vida. Así que dicho esto, te voy a explicar que tiene esta arma por defecto y también te voy a subir una partida jugando con ella para que puedas ver qué tal va. Además, al final te dejaré los pros y los contras que yo creo que tiene esta arma sin modificar los accesorios. De primer accesorio, esta arma en el cañón tiene el OSW para de 33 centímetros. Esto hace que nos dé más velocidad al apuntar con la mira y más velocidad de movimiento. Nos resta velocidad de las balas y control de retroceso. De segundo accesorio tenemos la mira Reflex AIM OP. Esta mira nos da una imagen de mira de precisión, pero nos quita menos velocidad al apuntar con la mira. De tercer accesorio tenemos la culata ForgeTac Acechador. Esta culata nos da más estabilidad al apuntar y nos quita velocidad de apuntado al andar. De cuarto accesorio tenemos el acople de Putty de calibre 12. Este accesorio nos acopla una escopeta, que bueno, ahí está, acople de escopeta y nos quita velocidad al apuntar con la mira. Y de quinto accesorio y último tenemos la empuñadura trasera adhesivo de empuñadura. Esto nos da más velocidad al apuntar con la mira y más velocidad de sprintar al disparar, pero nos quita estabilidad al apuntar. Ya tenemos vistos los 5 accesorios, vamos a ver ahora las estadísticas abajo a la izquierda. Esta arma nos da más precisión y más movilidad, pero nos quita alcance y nos quita control. La cadencia se mantiene igual. Vale, una vez vistos los accesorios yo la llevo con esta secundaria y estas ventajas, que la verdad no importa demasiado, podéis elegir las que queráis, la verdad. Y bueno, visto ya los accesorios y todo, pues vamos a darle ya a la partida. Duelo por equipos. Tienen enemigos listos para disparar. La ventaja es vuestra, seguid presionando. Estamos perdiendo el control. ¡Vamos! Estamos dominando. Mantener la presión. En enemigos listos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Comenzamos el barrido. Un enemigo en la tapurita. ¡Ven cargando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!